Estas son las mañanitas Se cantaba el rey David ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! Los muchachos bonitos ¡Qué momento! Se las cantamos aquí ¡Aquí y allá! ¡Y para el cuyo! ¡Hey! ¡Mira que ya amaneció! Los pajarillos cantan La luna ya se metió Y se metió porque su mamá la regañó ¡Felicidades! ¡Mi gran amigo brother! ¡Felicidades a mi gran pequeñín que cumple Años el día de hoy! ¡Felicidades! ¡A la amigo! ¡A la mamá! ¡A la bimbo pa! ¡Leo y Gildo! ¡De Jesús! ¡Ra, la, la! ¿Cuántos años cumple mi amigo? ¿Cuántos? Los sigamos desejando en grande y lo sigamos desejando en grande y en familia ¡Ah, no! ¡No! ¡No es contra el moquillo! ¡Que diga contra el sarampión! ¡No, no es contra el sarampión! ¡Perdón! ¡Contra el COVID! ¡Muchas felicidades! ¡No sé que tú quieras ir! ¡Pero felicidades por haber ido! ¡Le mandamos un saludo! ¡Tú, tu amigo el payaso Chubito! ¡Pero en especial tus amigos! Bueno, tus primos ¡Prim, César, Pique, Pablo, Manuel y Julio! ¡Te mandan muchas felicitaciones! ¡Bájame la bonito! ¡Nos vemos! ¡Un abrazo enorme! ¡Yo la verdad no me encuentro tan rato!